¡Suscríbete al canal! Dime, ¿dónde están los niños? Buscando latas. Claro, buscando latas, buscando algo para vender, para poder comer, mientras él en las cantinas con su panzota llena de alcohol. ¡Pues hay una carga muy fina! ¡Hágase para allá! ¡No me estén molestando! Prometiste que les ibas a comprar un regalo a los niños. ¡Mañana es Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad es para los gringos! ¡Nosotros somos mexicanos! ¡No te fijas de mi mamá! ¡Ah, tú también quieres probar mi barita! ¡No te vayas, carnal! Voy a regresar. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Te traes mucho a Miguel, ¿verdad? O lo quiero ver mirándolo a los ojos para reclamarle la promesa que me explica. Sí. No, señor. ¡No! Se me acusa que está en una ventana. ahí con esa bola de mudrosos. ¿Qué estás comiendo? Esto no se come, lo chupas y te lleva al cielo. Jessica es un ángel. Quiero que me cales, quiero que sepas de qué está hecho tu hermano. Así que les cayó la policía. Afirmativo, patrón. Por poco que nos adoran. ¿Qué era lo que te hago? ¿Cómo lo hiciste? Ese es de la buena. Le vendí mi alma al diablo. Basta. No más golpes en esta casa. Este estúpido, ¿de dónde salió? Vámonos, ya no mataste, vámonos. Ojalá y se muera el desgraciado. No, primitivo. No me toques, hombre. ¡Carnelito! ¡No! ¡Unión! Eres muy valiente, Jessica. ¿Sabes? Dios tiene un regalo muy grande para ti. ¿Quién te hizo esta cicatriz? Ah. Me la hizo mi papá cuando estaba chiquito. Es una larga historia. Esa historia... me la sé de sobra. Me la hizo mi papá cuando estaba chiquito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!